El gobierno en el 86, Alfonsín, El Balcón, Maradona y en el 87... Perdóname, chico, aguarda, tengo algo en la cucaracha, están hablando y me entra permanentemente. Sí, perdón, ¿qué me decías? No te define nada, no se puede subestimar la inteligencia de la sociedad. O sea, el Mundial son 20, 30 días de euforia colectiva, entre comillas, pero el drama es cotidiano. Termina el Mundial y tenés el inconveniente del aumento de precios, tenés el inconveniente que la guita no te alcanza y eso es de todos los días. Entonces, acá no hay magia, ni alcanza el título, ojalá el título, bueno, para la Argentina, digamos, para el fútbol argentino, pero no confundamos. Al gobierno no le sirve nada. Este gobierno prácticamente no tiene recetas, boleto picado. ¿Vos sentís eso, hermano? Sí, sí, la gente lo siente con una salvedad no menor. Luis, son peronistas, ¿eh? Sí, está bien. ¿Vos veías las películas de los ninjas? Cuando estaban casi, me acuerdo de una película de Imperio Ninja, cuando estaban por terminar el protagonista de la película, que estaba todo lleno de heridas, de flechas, le sacan así la masca para ver cómo se llamaba, y el tipo tenía la boca llena de clavos envenenados, y lo mató al tipo que le había descubierto la cara. El peronismo es eso, es un ninja. Tienen katanas, clavos en la boca, sables. Ojo. Ese es el peronismo de los 80 y de los 90, que es parte del pasado. Epa. A mí me parece que, a ver, hoy hay una sociedad que no tiene pertenencia a partidos políticos. Creo que la sociedad se orienta en función de expectativas. Pero justificame por qué, te pregunto esto, vos sos un tipo de los, yo considero un tipo inteligente, sos un tipo pensante. No por algo sos jefe interbloque de senadores, sos un tipo que ha llegado a lugares importantes en la política. Escuchá. Justificame esta respuesta de por qué crees que esta gente tiene el boleto picado. Porque miércoles no lo dice un 4 de copa, loco, lo dice Naidenoff. Justificámelo. Porque lo dice la sociedad, primero, en la primera elección de medio término, el gobierno perdió. Sí. En segundo lugar, porque el gobierno fracasó en todos los actos de ejercicio cotidiano del poder. ¿Masa fracasó? Masa es parte de la corriente, del desorden del propio gobierno. Masa es parte de la trampa del kirchnerismo en el ejercicio del poder. Explícame eso. El kirchnerismo no concibe el poder sin una sucesión natural que sea parte del propio kirchnerismo. Y Masa es parte de la traición del propio kirchnerismo. Pará. Si Masa no hubiese ayudado al kirchnerismo a estar en el poder, el kirchnerismo no estaría en el poder. O sea, lo ponés a Masa como eslabón fundamental para esa traición. Para el triunfo. Yo lo pongo como un eslabón fundamental para el triunfo. ¿Por qué aplicaste la palabra traición? Porque tiene que ver con la derrota que sufrió Cristina en su momento cuando Masa intentó construir una nueva pata o una tercera pata en la Argentina. Con el peronismo disidente y con otros sectores sociales en la Argentina. ¿Y a quién sentís que traicionó Masa ahí? Bueno, para Cristina, todos los que no están con Cristina o no acompañaron su modelo son parte de la traición. Entonces, más allá de las buenas intenciones que pueda tener Sergio Masa, la Argentina, el gobierno es parte, digamos, es parte de la telaraña de Cristina Fernández. ¿Vos creés que la gente podría ver a Masa, lo va a ver a Masa como parte de este gobierno? Porque la idea que tienen algunos es que Masa en la macro más o menos la estabilizó y podría llegar a abril, mayo con dos puntos y algo de inflación mensual. Y que eso le pondría nitro en el tanque de combustible. No, el frente de todos es Cristina, Masa y Alberto. Es lo mismo que, yo te diría, después de la... A ver, ¿qué posibilidades en su momento podía tener Lilita Carrió o la Unión Cívica Radical de ser parte o de desprenderse del gobierno de Cambiemos? No, somos Cambiemos. Ganamos en el 2015, perdimos en el 2019 porque no hicimos algunas cosas bien. Hoy, Masa es el frente de todos. Y este frente de todos, preanárquico, destruido, roto, quebrado, donde impera la ley del sálvese quien pueda, no tiene destino en las elecciones futuras en la Argentina. Vos dentro de esa anarquía, de esa ruptura que se va dando, ese resquebrajamiento en tus rivales políticos, ¿viste cuando sos futbolero, te gusta el fútbol? Sí. ¿Viste cuando tu rival se va desarmando y hay algún jugador para atraer? ¿Hay jugadores para atraer para tu... Bernie, ¿es jugador para tu espacio? No, no, se trata de jugadores. El problema de la Argentina es un problema cultural. Mirá, yo... La semana pasada estuvo Felipe González. Sí. En una charla donde, bueno, participamos varios. Fundamentalmente en esa charla estaba la justicia, integrantes de la corte, del gobierno, Aguado de Pedro, Mansur, entre otros, Hugo Moyano, otros sindicalistas y la oposición. Y Felipe González... La hizo bien Felipe González, porque bien al estilo el pacto de la Moncloa se juntó con todos. Viste que los argentinos siempre, o la política en la Argentina, cada vez que el país cruje, siempre la referencia es el pacto de la Moncloa. Y siempre aparece Felipe González como una herramienta de ese pacto. Pero ¿qué decía Felipe González hablando justamente de la Argentina? No se trata de nombres. Acá no es una cuestión de Mesías o de Salvadores. Entonces, me parece que la jugada de Juntos por el Cambio o de la política no pasa a decir venga un Bernie, venga... No, 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 no. El tema es la... A ver, ¿cuáles son las condiciones para un acuerdo en la Argentina? Y Argentina tiene un problema, y que lo expresaba muy bien, y a mí me quedó grabado esto. Cuando un país está atrapado por la grieta, y la inmensa mayoría de la sociedad no es parte de la grieta y no tiene respuestas, la política fracasó. Cuando la Argentina está atrapada en la confrontación, en las antípodas, pero la inmensa mayoría, el jubilado, el trabajador formal, el informal, las pymes, el que labura, el que empuja, no es parte de esa disputa y no tiene respuestas, es el fracaso de la política. ¿Cuál es la salida? Bueno, las condiciones para el acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones para el acuerdo? Y no son nombres. Las condiciones para el acuerdo, lo expresaba claramente, tienen que ver con la construcción de un discurso donde las palabras no se utilicen como puñales, sino como propuestas. Pero Luis, escuchá, ¿vos sabés cómo le cae al gobierno, si te está escuchando ahora alguno de integrantes de este gobierno, que alguno debe haber diciendo boleto picado? ¿Sabés quién viene acá a responderle a Dietrich mañana? Creo que viene mañana, ¿no? ¿No? Elías, viene mañana. Vino Dietrich, parte de tu espacio, lo rompió en pedazos. Y mañana el tipo pidió derecho a réplica. Lo trató de mentiroso profesional. Viene Catopodis, por el tema de las... Y bueno, pero vos, escuchame. No, yo lo entiendo. Pero si sienta Dietrich acá, lo destroza. Y el otro le quiere contestar, mañana se armó. ¿Por qué es boleto picado? ¿Me entendés que la grieta también está construida desde...? No, no, pero lo del gobierno excede la grieta. Lo del gobierno excede. Esto es un fracaso político. Yo creo que del 83 a la fecha, mirá que De la Rúa dejó sus cosas, ¿no? No me digas que de verdad considerás este el peor gobierno del 83 a hoy. Sí, el peor gobierno. Dale. El peor gobierno. ¿El de Alberto Fernández? El de Alberto Fernández, el peor gobierno. ¿Peor que el de De la Rúa? Perdón, De la Rúa asumió y a los 30 días la CGT le regaló un paro general. A los 30 días. Y De la Rúa, independientemente de su personalidad, el fracaso del gobierno tenía que ver con el derrumbe de la convertibilidad y con no terminar a tiempo con un modelo económico que estaba prácticamente sepultado. ¿Puede decir que este gobierno resiste porque es peronista? Si fuese radical, ¿qué estaría pasando? Este gobierno resiste porque la Argentina está atrapada en las corporaciones y este es un gobierno que, bueno, corporativo y prebendario con las propias corporaciones que hoy manejan el escenario en la Argentina. Que es el problema irresuelto de la Argentina, que tampoco lo resolvió en el 80. ¿Estás acelerando?